¡Hola! Bueno, estamos ya en Semana Santa, así que algunos, aunque estemos todos en casa, pero una gran mayoría, pues mira, ustedes dan un poco más de días de vacaciones que los que estáis trabajando, que no os queda más de mil días, ¿no? O que no os queda más de mil, que si estáis trabajando, no sé, online, no sé, pues yo. Pero bueno, como os digo, estamos en vacaciones, pero vamos a seguir con los juegos, ¿vale? Para seguir dando ideas, pues ahí haciendo como a hacer. Este es el juego ya número 24, ¿de acuerdo? Y hoy toca construir una habilidad. Lo voy a hacer también hoy de nuevo con más. Pero antes os quería decir una cosa. Comenté que voy a hacer, os voy a dar consejos a partir de la semana que viene para que podáis hacer que vuestros perros vuelvan a la cocina cuando llegue el momento de que esto se normalice un poco, pues vuelva a la cocina que lo hacemos más fácil, ¿vale? Entonces os voy a empezar a dar una serie de consejos. Pero le he estado dando vueltas la idea y he pensado que en vez de ponerme un poco más de consejos, voy a hacer directo en YouTube. ¿Para qué? Pues para... Para que a la vez que os doy esos consejos, después si tenéis alguna duda o algo, pues me las podáis preguntar. Entonces, yo dejaré aquí el enlace de directo de YouTube, ¿cuándo será? Que ya, como digo, será a partir de la semana que viene y no sé si va a ser el martes o los cuares. Martes, jueves, abril, que son los días que tengo un poco más libres, ¿vale? Entonces, cuando ya lo tenga claro, pues lo pondré para que podáis ir a YouTube y poder verlo. Y así, primero, será una primera parte donde yo os doy esos consejos para, porque vamos a ir tratando diferentes temas, ¿vale? El primer tema va a ser cómo ayudar a los perros para que aprendan a contestar a quedarse solo en casa de nuevo, ¿vale? Y luego, después de la explicación de ustedes y de las pautas, pues dediquen unos minutos a los que queráis preguntar alguna cosa en concreto sobre el tema, pues para responder un poco y ayudarlo, ¿vale? Pues nada, voy a comenzar con magia. La habilidad de hoy va a ser la habilidad de girar al madero, una habilidad también muy facilita, ¿vale? Y que divertida para el perro. Algunos se pueden poner un poco así, como muy subiditos, muy excesados, cuando tienen que hacer, sobre todo, la habilidad entre sobre las piernas. Pero bueno, cuando veáis esa situación, lo que tenéis que hacer es parar un poco al perro, podéis hacer un poquito con otro olfato y que se tranquilice y luego con un minuto, ¿vale? Pues nada, voy a empezar con magia, ¿vale? Como siempre, vamos a empezar con la comida. ¿Cómo es, magia? ¿Preparada? Empezamos con la comida. Nos ponemos comida en las dos manos, trocitos de comida. Y lo que hacemos es, decidimos primero, el giro se puede hacer hacia un lado o hacia otro. Yo recomiendo empezar a trabajar uno, y cuando ya se tenga uno más o menos claro, hacer el otro. ¿De acuerdo? Pues bien, yo voy a empezar por aquí, bien. Como veis, giro al perro hacia un lado y por la otra mano me lo traigo bien. Y siempre le voy a marcar en un sitio para que quede siempre haciendo el círculo, por ejemplo, no terminaría aquí, así de frente. Porque la habilidad no va a terminar nunca de frente. La habilidad va a ser que el perro esté girando para acá. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es que el perro se coloque en una posición para luego poder continuar ese giro. Bien. 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 ¿Vale? Repetimos otra vez. Bien. Al principio tendréis que ayudar un poquito más a los perros que no sigan con bien la mano. Bien. Perfecto. Cuando ya el perro no lo va haciendo de forma fluida, vuelvo a repetir lo mismo, que para pasar de un paso a otro, depende mucho del perro y depende del tiempo de práctica. Puede que un perro en una sola sesión pueda pasar de fase o que necesite varias sesiones. ¿Vale? Entonces, desde el perro. Pero entonces, lo volvemos a hacer ahora, lo mismo, el mismo gesto, pero sin llevar cubieras a la mano. Bien. Y ahora vamos a tomar premis ahora. El ejemplo igual. Bien. Bien. Uy. Bien. Bien. Cuando ya el perro también me lo hace de forma fluida por el gesto, comienzo a introducir la palabra, como lo voy a llamar, y luego poco a poco voy reduciendo ese gesto. ¿Vale? Yo lo llamo un fence. Bueno, a ella le llamaba pack, esa habilidad. Pero, como quiero, estoy construyendo con sui, con mi otra pedita, sui, fa. El que me lo dé cerca o el que me lo dé lejos, he cambiado un poco el comando porque lo veo más cómodo para mí. Entonces, ya tenía en pack, pero ya se lo estoy cambiando por fence. ¿Fence? Bien. ¿Fence o fence? Ya depende de cada uno. ¿Fence? Bien. ¿Fence? Bien. ¿Fence? Bien. Vale. Y entonces lo que hacemos es ir reduciendo nuestra ayuda sexual. ¿Fence? ¿Fence? Bien. Aquí está de lado, todo lo tenía que ver con calma. ¿Fence? Bien. Bien. ¿Fence? Bien. ¿Fence? Bien. Cuando ya el perro lo va haciendo y vas viendo que no va necesitando tanta ayuda, de qué a esto me refiero, podemos empezar a encadenar varios pilas. ¿Fence? Bien. ¿Fence? Bien. 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 ¿Fence? Bien. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Vale. Y luego ya podemos empezar a hacer el giro un poquito más encadenado, un poquito más amplio. ¿Fence? ¿Fence? Y nosotros nos podemos empezar a mover, ¿Fence? Bien. Marge siempre tiende a abrirse un poco más los giros, por eso le estoy ayudando un poco porque quiero que el giro se quede más cerca a mí. ¿Fence? ¿Fence? Y podemos empezar incluso a movernos así un poco al rededor. Bien. Hacia el lado contrario de ella, que queda la habilidad muy bonita. O sea, podemos quedarnos quietos, ¿Fence? Podemos hacer esto y quedarnos quietos. Bien. O movernos, ¿Fence? ¿Fence? Bien. ¿Vale? Y luego ya una vez que el perro lo tiene muy claro, podemos empezar a hacer diferentes movimientos. ¿Fence? 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 Bien. Bien. ¿Fence? ¿Fence? Bien. 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 Incluso podemos, cuando se hace el giro más amplio, ¿Fence? Podemos empezar a girar, ¿Fence? Al contrario que ella, ¿Fence? Y vamos consiguiendo que el giro sea más amplio, ¿Fence? ¿Fence? Bien. Bueno, esto ya sería llegar a un nivel mucho más avanzado de la vida. ¿Vale? Bueno, muy bien, magia. Lo he hecho muy bien, como siempre. Buenas energías. ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues nada. Con esta habilidad, os animo a que la hagáis porque es muy facilita de construirlo. Ya, llegar a un nivel más, pues requiere mucho más tiempo. Pero lo que es la base de la habilidad, en poco tiempo consigue el perro entienda que tiene que rodear. Así que nada, nos vemos mañana en el siguiente vídeo que será de los juegos pro, de más nivel. Así que estoy pensando qué retos voy a poner. Y como digo, estar atentos porque lo mismo mañana ya pongo el horario en el que van a ser los directos en YouTube. Que lo iré haciendo, no sé si una vez a la semana o dos, hasta, pues eso, desde la semana que viene. Porque no sabemos si nos quedan dos semanas, nos quedan todavía más semanas que estar así. Así que lo iré haciendo, pues, una o dos veces a la semana para ir tratando los diferentes temas. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, nos vemos, que tengáis unos buenos días de Semana Santa en casita. Y como digo, siempre cuando se acerca el fin de semana, os estamos siendo efectivos. Intentad hacer cosas diferentes, cosas que os gusten. Ver pelis, ver documentales, bailar, cantar, yo lo sé, cosas diferentes. Que os saquen un poco de la rutina y que os llenen, como digo yo, os llenen el alma para estar bien, ¿vale? Emocionalmente, sobre todo. Venga, un beso a todos. Cuidado, hasta luego. Adiós, magia, adiós, adiós, adiós.